10.000 pesos una garrafa de 10 kilos. 10.000 pesos, loco. Aumentó 5.000 pesos de un mes para otro. ¿De quién la culpa? ¿De Massa? ¿De Melay? No, y ya sé que van a venir libertarios a decirme libertontos, a decirme ¡Ah, lo que pasa es que Massa no está en el gobierno! ¡Massa no está haciendo el ministro de Economía! ¡Massa no está en este gobierno! ¿Está en mi ley? ¿Sí? ¿Está en mi ley? ¿Sí? Porque, a ver, ¿no? Lo que pasa es que nosotros trabajamos y esto es lo otro. Bueno, vos trabajás, perfecto. Vos trabajás. A ver, a ver, vos trabajás, tranquilo. Vos trabajás, te pagan mil y vos llegas a fin de mes. Pero mi viejo que está acá, trabaja toda la noche, pasa toda la noche en calor, con tres hornos, el espaladero, no llega a fin de mes. Y él no puede pagar diez mil pesos en una puta garrafa. ¿Sí? Y, ¿no? Y la gente que opina de los peronchos, los polenteros de mierda, son gente que llega a fin de mes. Son gente que trabaja ciego a fin de mes. Esa es la plata. Pero hay personas como mi viejo, que trabaja toda la noche de panadero, maestro panadero, con el calor que hace en verano, que es increíble, y no llega a fin de mes. No llega. ¿Eh? La verdad que para mí, la verdad que para mí, el volantazo que pegó, el aumento de la garrafa es increíble. La verdad es, es, es algo que es increíble. Si no se hace culpable, la culpa de mi ley, porque mi ley tiene la mayor parte de la culpa, porque liberó todo. Liberó a los grandes empresarios, ¿no? A los que, a los que exportan, importan, que pongan el precio que quieran en las góndolas. En total, ¿no? En total, vivo, 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 ¿no? En total, apagá. En total, todo el pueblo argentino llega a fin de mes, ¿eh? Ah, no. Ah, yo tengo acá al lado una chica, una señora, Oddy, Oddy que tiene acá, Oddy, Oddy que tiene acá, que, Oddy que acá tiene un coso, que está haciendo todo lo posible para, que está haciendo todo lo posible para mantener el precio de, de la hierba. Haciendo todo lo posible para mantener el precio de la hierba, del azúcar, está haciendo todo lo posible. Yo fui a llegar a comprar, con una cara de lástima, me dijo, no, es que no puedo, no, es que yo no puedo tanto, no, es que yo no puedo, porque ya me meto cinco. Yo tengo el azúcar acá, te digo, para vos. Lo tenés que me traer. ¿Viste cuando vos estás haciendo un video quejándote de cosas? Y viene alguien y te dicen algo que nada que ver, porque no escucho nada. Yo en ningún momento dije que iba a comprar azúcar. La puse como un ejemplo. Que tiene que cambiarle de precio porque aumenta. ¿Entendés? Y el poder de pasar es mil doscientos. ¿Entendés? ¿Entendés lo que estoy diciendo? Ojalá puede ser de cuchillo, chicos. Pero, es una pena, loco. Diez mil pesos una garrafa de diez kilos. Diez mil mango, loco. ¿Quién va a pagar diez mil pesos una puta garrafa? Mi viejo ayer, mi viejo ayer, mi viejo ayer, mi viejo, mirá, mi viejo ayer tuvo que comprarla. Porque estamos pasando por una situación complicadísima. ¿Sí? Y yo no puedo quedarme sin gas en la casa porque, bueno, por ejemplo, aquí tengo a mis dos hermanas que tienen que comer, tomar té, calentar la comida. O sea, tienen que hacer todo eso. O sea, la garrafa es un bien necesario. ¿Sí? Pero, pero con la terrible inflación que sufrió de estar cinco mil pesos a cinco mil pesos a diez mil pesos en los negocios, que yo, ¿no? Que yo fui a preguntar por acá a los Sergio, puedo decir nombres porque ustedes no saben dónde estoy viviendo ahora. a los Sergio, no, no venden más garrafas, dejaron de vender garrafas. Tengo lo normal que está, a mí la escuela de acá, que tiene ocho mil quinientos pesos. No le sacan ninguna mierda de diferencia porque no puede subirla a diez mil porque nadie te va a comprar una garrafa a ese precio. Va a llegar, no, va a llegar, mira, va a llegar a un punto en específico, va a llegar a un punto esta terrible inflación con el tema del gas, ¿no? Que los propios negocios de tu hogar no van a vender gas, no van a vender, no van a vender gas. Entonces, vos tenés que llamar al camión, una llamadita que traiga la garrafa a tu casa, o simplemente ir con una moto o con un auto a donde ven en el gas. ¿Entendés? Una vergüenza lo pongo, ya está, o sea, y todo eso libre pija, ese libre tarado de mierda que hicieron que un cambio a Argentina, que dijeron, ah, vos te dijeron que iba a hacer esto, el ajuste lo paga la, la casta, la casta fuiste vos, la casta fuiste vos, nunca fueron los políticos, la casta fuiste vos, el ajuste lo pagás vos, el ajuste, la inflación, el aumento de los productos lo pagás vos, vos estás pagando, vos, vos, vos libre pija que vos botaste mi ley, vos estás pagando, ¿eh? Vos pagaste el circo mediático de mierda de mi ley, vos lo pagaste. Pero bueno, yo no quiero decir más, más malas palabras, ya dije, no leí la palabra con P, pero ya saben que yo puteo, y no tiene que copiar lo que yo digo. ¿Puncharon? Pero bueno, qué sé yo, además tiene una buena cara, y, abuela, aponte, aponte una chulazquera, ¿no? ¿Por qué? Y acá se me, se me está, ¿alguien no lo sé? Y mi viejo, que estaba andando con él, y mi viejo, ahora que estaba andando con él, se arrepiente de sacar la chulazquera, ¿por qué? Por eso, pero bueno. Pero bueno, las cosas son así, gente. Y yo se las he contado.